Para buscar qué cambios ha habido en las clases de sus estudiantes, abra la aplicación de Schoology e inicie su sesión. Haga clic en el botón del menú en la parte superior izquierda. De ahí, haga clic en Mis Estudiantes. En esta página, podrá desplazarse hacia abajo y ver tareas próximas que su estudiante puede tener. Puede darle clic en las materias para ver qué clases tendrá su estudiante. Que también tendrá todo actualizado.